En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, para comprender la profundidad del Evangelio que acabáis de escuchar, es importante que conozcamos a quién va dirigido. Va dirigido a uno de los principales fariseos que invita a Cristo a comer. Los fariseos eran ese grupo de judíos, a veces se llama, se dice secta, pero no en el sentido peyorativo con el que nosotros hoy denominamos a las sectas. Secta era en aquella época para los judíos un grupo dentro de la religión judía. Había fariseos, saduceos, herodianos y otros muchos tipos. Los fariseos tenían a gala cumplir con todas las normas rituales. Eran los escrupulosos cumplidores de la ley. Por pequeña que fuera la ley de la Torá, ellos tenían que cumplirla. ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos pensaban que quedaban justificados, que quedaban ante Dios justificados con el mero cumplimiento de esas normas rituales. Jesús les achaca que no faltaban en su vida sacrificios rituales ni tampoco nobilunios, es decir, que hacían novenas, rezaban lo que había que rezar, pero les faltaba misericordia, compasión y caridad. Y por eso Jesús les dice que no inviten a los que pueden pagarles, sino que su campo de acción, su caridad, no sólo puede circunscribirse a los que están a su lado y forman parte de su vida, familia o amigos, sino que tienen que tener un espectro superior de acción donde también vean a los que sufren y no son amigos y sientan el deber de ayudarles. Para un judío lo importante era no hacer el mal, porque su vida estaba basada en el decálogo, no matarás, no robarás, sin embargo, Jesús amplía el campo de acción haciéndonos ver que no basta sólo con no hacer el mal, sino que también hay que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Que si es verdad que tienes que cumplir con tus deberes y es necesario que lo hagas, no menos cierto es que también tienes que tener misericordia del que sufre a tu lado y necesita tu ayuda. Y por eso Jesús les pondrá como ejemplo de prójimo al buen samaritano, a ese que, siendo de otro pueblo, primos hermanos, pero que se vean bastante mal con los judíos, como eran los samaritanos, cuando ve a uno que han apaleado, él no le ha hecho ningún mal, pero siente compasión del que han apaleado y le socorre. Previamente habían pasado por allí un sacerdote judío y un levita. Ninguno de ellos le había hecho ningún mal, ninguno de ellos le socorrió. Ambos pensaron que se iban justificados porque no habían hecho mal, pero tampoco habían hecho ningún bien. Para un judío lo importante era evitar el mal. Para un cristiano hay que evitar el mal, pero no basta. También tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Sobre todo examinando nuestros dones y talentos. Porque hay cosas que yo no puedo evitar, hay males que yo no puedo parar, pero sí puedo preocuparme de ayudar al que está cerca de mí, aunque no sea de mi familia, ni de mis amigos, ni del entorno en el que yo me muevo. Pero se ha cruzado conmigo en la vida, porque hemos compartido el vagón de metro, o porque en el trabajo, por la razón que sea, le han destinado en mi sección y puedo ayudarle en algo. No solo hay que evitar el mal, también hay que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y por eso Jesús les anima a los fariseos a salir, como dicen ahora, de su zona de confort, a mirar a las personas con las que se cruzan en la vida, a preguntarse uno, ¿y qué puedo hacer yo por ellos? E intentar, de esa manera, socorrerles, haciendo un buen uso de los dones y talentos, tanto materiales como espirituales y morales, que el Señor nos ha concedido. Estamos sufriendo en España estas las consecuencias de la riada que tuvo lugar en Valencia. Que ola también de generosidad por parte de tantas personas, de personas que están dando dinero, de personas que recogen alimentos y de personas que están haciendo lo posible por ir a ayudar a los pueblos, cuando se puede, que están inundados. Yo tengo familiares que este fin de semana han marchado de Alicante a los pueblos de Valencia, donde se les permitía entrar para quitar barro, para quitar enseres que estaban en las casas, para limpiar y ayudarles. Y muchos decían, aquí no ha venido todavía ni el ejército, ni la Guardia Civil, ni la Unidad Militar de Emergencia, pero sí han venido personas a ayudarnos. Cuando uno tiene dones, tiene que darse cuenta de que esos talentos y dones Dios te los dio para tu asilio, pero también para ayudar a los demás, creando un mundo más justo y mejor. Mientras el fariseo quedaba justificado evitando el mal, Cristo nos enseña que hay que evitar el mal, pero también hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Por eso el cristiano no solo se confiesa del mal que ha hecho, sino también del bien que ha dejado de hacer. Quizás no tenga la misma gravedad, lógicamente. No es lo mismo que faltes a un deber en el trabajo o en tu familia, que a lo mejor te vayas sentado en el metro y no te levantes para cederle el asiento a una persona mayor. No tiene la misma gravedad, pero deberías sentirte llamado a hacer el bien en un sitio y en el otro, a amar en unas circunstancias y en otras. Pidamos al Señor que nos ayude a salir de la comodidad y pereza, de esa comodidad y pereza en la que en cierto modo vivía el pueblo de Israel, preocupado en no hacer el mal, pero sin ser consciente de que tenía que hacer también todo el bien que pudiera. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en bien. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.